Sí, es una reunión muy importante porque llegamos a un rincón de nuestro municipio donde hay muchas necesidades, donde es urgente que se pueda resolver el bienestar de las familias, sus calles, sus predios, todavía faltan muchas cosas que se puedan hacer, su alumbrado público. Esta campaña se ha caracterizado por recorrer todo el territorio municipal y esta vez no fue la excepción, hay vecinas y vecinos muy participativos y les agradecemos ese interés en este proyecto político, que tomen la palabra, que puedan opinar. Sí, que se aclare ese rumor y que se haga una investigación. Exhorto a las autoridades electorales que puedan atender esa investigación para que si hay un culpable, si se les está presionando, se cumpla lo que dice la norma, la ley. Nosotros no somos coercitivos, ni mucho menos impositores. Si alguien está coercionando dentro de ese edificio municipal, que se le aplique la ley. Exhorto a las autoridades electorales a que hagan su trabajo. Claro, vamos a seguir recorriendo nuestro territorio municipal, estamos ya muy cerca de la recta final de esta campaña política, vamos a seguirlos visitando, los invitamos a seguir nuestras redes sociales, ahí anunciamos nuestros eventos, nuestras reuniones vecinales, domiciliarias, para que nos puedan acompañar en los futuros proyectos de campaña que traemos, en los futuros días que estaremos recorriendo nuestro municipio. Desde que seamos gobierno electo, vamos a poder meter la cuchara de la cuarta transformación. Y hay si quien tenga que pagar algo, que lo pague. Estamos llegando luchos, pero puntualmente dice que hará, porque la necesidad...